Bueno, bueno, muy buenos días. Buenas, bienvenidas a todas las personas que se conectan en esta mañana con Compensar. El día de hoy les doy la bienvenida a esta clase de circuito. Mi nombre es Juliet Rojas. Y, bueno, como les había mencionado en estos días, el día de hoy vamos a tener otro profe en pantalla. Entonces, estén ahí muy, muy pendientes porque el profe en unos instantes, en unos segundos, va a estar conectándose y nos va a estar acompañando en la clase de circuito el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a tener un segundo, a ver si logro conectarlo. Bueno, bueno. Entonces, por aquí ya tenemos al profe en pantalla. Estén ustedes ahí muy, muy pendientes. Bueno, mientras tanto, van alistando, por favor, un espacio amplio en el cual se van a poder movilizar. Van a traer también su colchoneta. ¿Listo? Colchoneta. Hidratación a la mano. ¿Listo? Y nos vamos preparando para la clase de circuito. ¿Listo? Recuerden que esta es una clase en la cual vamos a trabajar la fuerza, vamos a estimular diferentes zonas de nuestro cuerpo, entonces, para que estén ahí bien, bien pendientes. Bueno, regálenme unos segunditos. Estamos con temas técnicos acá del Facebook para ver si mi compañero se puede conectar. Bueno, y si no, se los quedo debiendo. Bueno, como les mencionaba, entonces vamos a estimular la fuerza. La idea es que podamos trabajar siempre en la medida de nuestras posibilidades, que podamos tener la posibilidad de estimular los diferentes grupos musculares. ¿Listo? Muy, muy importante. Si ustedes tienen algún tipo de lesión osteomuscular, pues van a trabajar la clase con total tranquilidad y confianza, ya que yo le voy a dar variaciones de los ejercicios. ¿Listo? Variaciones. Bueno, bueno, creo que tenemos... Bueno, vamos a seguir intentando aquí que mi compañero se pueda conectar. Y si es difícil, entonces voy a arrancar la clase solita para que no vayamos a perder tiempo de conexión. ¿Listo? Sí, yo sé que están todos a la expectativa, pero no entiendo qué pasa, porque no nos deja que se conecte. Que se conecte el profe. Aquí ya él me está enviando la solicitud para salir también en pantalla. La idea es que los dos estemos aquí, una pantallita al lado de la otra, pero no entiendo por qué no sale. Bueno, tenganos ahí un poquitito de paciencia. ¿Listo? Mientras tanto, les voy contando que en este momento con Compensar estamos en modo ON y que podemos disfrutar de muchos servicios de forma virtual. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a la tienda virtual de Compensar y podemos adquirir todos los servicios de la caja de compensación. ¿Listo? A lo que ya se pueden realizar prácticas libres, ¿sí? De clases grupales, de entrena con tu mascota, clases de spinning, de bicicleta, perdón, para que ustedes puedan adquirir este servicio. ¿Listo? También importante recordarles que el día 29 de agosto, 29 de agosto, tendremos la superclase de neón. Estaremos tres profes en pantalla para que se animen y estén con nosotros conectados. Bueno, bueno, creo que tenemos problemas técnicos. No se puede conectar el profe, no sé qué pasará. Les cuento que hicimos un montón de pruebas y todo y nos funcionó súper, pero mira, en este momento no quiere conectar la pantalla alterna. Vamos a intentarlo una vez más. Bueno, creo que tenemos problemas técnicos. No, qué pesar, de verdad que sí. Sí, bueno, la sorpresa del día de hoy era el profe Jairito, el profe Jairito Sánchez, está listo desde su casa con todos los implementos y todo para poder participar en la clase del día de hoy. Pero no entiendo por qué no podemos conectar la pantalla aquí en el Facebook. Entonces, seguramente les envía un saludo muy grande. Si el profe Jairito nos puedes escribir ahí por el chat del en vivo para que saludes a las personas. Aquí estamos intentando agregarlo, pero no entiendo qué pasa, qué pasa. Sí, yo sé. Les traemos una clase preparada súper, súper especial para todos ustedes, pero bueno. La voy a tratar de hacer tal cual la teníamos planeada con el profe Jairito para que podamos realizar. ¿Listo? Se los quedo debiendo. Vamos a arrancar entonces con nuestro calentamiento. Bueno, vamos a empezar. Perdóname yo aquí. Cuadro un poquitito mejor la pantalla. Bueno, bueno. Entonces, familia Compensar, bienvenidos a todos a su clase de circuito. Arranquemos entonces. Bueno, vamos a separar. Separar. Lleva los brazos hacia cada lado. Vamos. Vamos con ese calentamiento. Eso es. Rotaciones. Lado, lado. Bien. Vamos calentando, familia Compensar. Lleva los talones a los lujos. Eso es. Atrás. Bien. Bueno, cuando retrasamos un poquitito en arrancar con los temas técnicos, entonces nos vamos a alargar unos minutos. Listo para poder cumplir con estos 45 minutos de actividad. Vale. Y. Vamos a llevar las rodillas. Sube. Una y una. Eso es. Vamos. Bueno. Muy atento. Retacciones hacia afuera. Una pierna. Y la otra. Eso es. Vamos, vamos. Dale hacia adentro. Y. Hacia adentro. Perfecto. Ok. Vamos con una patada al frente. Eso es. Y vamos alternando. Una y una. Súbelo. Bien. Quiero que extiendas las rodillas. Bien. Sube. Eso es. Arriba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y te quedas. Lleva un brazo arriba y el otro abajo. Uno y uno. Alternando. Eso. Vamos a ir calentando. Skip. Vamos con los dos brazos. Bajo y subo. Bajo y subo. Eso es. Activándonos todo el tiempo. Ok. Rotaciones adelante. Hacia atrás. Vamos atrás. Bien. Lateral. Tres. Lado, lado. Eso es. Amplitud. Hip. Ok. Familia. Brazo arriba. Estíralo. Bien extendido. Vamos, vamos. Vuelta en este calentamiento. ¿Qué tal los dos brazos? Sube y baja. Vamos. Vamos. Dos. Listo. Volvemos a la rotación. Mira. Ey. Perfecto. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y te quedas al frente. El brazo. Estíralo. Estira el brazo. Vamos, vamos, vamos. Dos. Ahí. Y. Eso es. Ahora, quiero que flexiones y extiendas los codos. Aquí nomás. Bien. Laterales. Eso es. Eso es. Talones a los glúteos de nuevo. Atrás. Perfecto. Piernas laterales. Mira. Lado a lado. Arriba. Y separa los brazos. Vamos. Sube. Lleva los brazos arriba y abajo. Sube y baja. Sube y baja. Vamos. Arriba y abajo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y te quedas. Quiero que lleves la pierna derecha al frente. Y vamos abajo. Agarra con las manos la punta del pie. O hasta donde alcances. Eso es. Cambio. Abajo. Dale abajo. Bien. Vamos arriba. Flexiona la rodilla. Toma este empeine. Y empuja con la pelvis hacia adelante. Eso es. Bien. Cambiamos. Vamos con la otra pierna. Eso es. Bien. Descansa. Separa las piernas. Vamos al lado derecho. Coge el piso si alcanzas. Si no te quedas arriba. Vale. Quédate ahí. Cambiamos. Vamos al otro costado. Esa es. Regresamos al centro. Con las manos y paradas piernas. Todo lo que fueras. Vale. Ahora. Manos en el piso. Y tú es arqueando la espalda. Centro. Bien. Listo. Familia a compensar. Vamos a tomar rápidamente agua. Agüita. Listo. Bueno. Voy a explicarles los siguientes ejercicios. Son seis ejercicios los cuales vamos a realizar. Los ejercicios serán los siguientes. Vamos a tener la colchoneta ahí cerquita para trabajar. Vale. Ejercicio número uno. Entonces. Voy a separar las piernas aproximadamente al ancho de los hombros. Puntas de los pies dirigidas levemente hacia las diagonales. Voy a bajar a hacer una sentadilla. Flexionando mis rodillas y mis caderas llevando los glúteos atrás. Listo. Hago una. Llevo una pierna atrás. Una tijera. Centro. Sentadilla. Y atrás. Tijera de nuevo. Voy a ubicarme de medio lado. Observa. Sentadilla. Tijera. Sentadilla. Y tijera. Listo. De este movimiento vamos a hacer en un minuto la cantidad que alcancemos. Profe, yo no las puedo hacer tan profundas por alguna lesión. Me duelen las rodillas, tengo alguna lesión. Las vas a hacer cortas. Listo. No profundas. Sino cortas. Listo. Ese será el ejercicio número uno. El segundo ejercicio. Listo. Voy a poner la colchoneta. Voy a ubicar cuatro apoyos. Manos y pies. Listo. Y voy a tocar con la mano contraria el hombro. Listo. Lo importante que esta zona de la pelvis no se mueva. Quietos. Apretando. Apretando, ajustando fuerte el abdomen. De este movimiento, otro minuto. Profe, yo no puedo realizarlo con las manos porque me duelen. Te vas a apoyar en los antebrazos. Aquí. Antebrazos. Listo. Y de igual forma. El mismo movimiento. Esa es la variación. Listo. Siguiente ejercicio. Tercero. Vamos a hacer un ejercicio cardiovascular. Vamos adelante haciendo skipping arriba y me voy hacia atrás, skipping abajo. Skipping arriba, skipping abajo. ¿Listo? Si no lo pueden hacer así, van a hacer un trote suavecito o caminando. En dado caso que no puedan trotar. ¿Listo? Bueno. Ah, siguiente ejercicio. Vamos con piernas separadas. Voy a flexionar la rodilla derecha. ¿Listo? Y me voy abajo y arriba. Abajo y arriba. De este movimiento en 45 segundos, por un lado, 45 segundos, por el otro. ¿Listo? Quinto ejercicio. Push-ups. Entonces, voy a apoyar las rodillas y las manos. Voy a bajar en tres tiempos. Uno, dos, tres y subo en uno. Uno, dos, tres. Tres, subo en uno. ¿Listo? No me vas a dejar caer la pelvis y tampoco glúteos por allá arriba. ¿Ok? Un, dos, tres, subo. Y el último movimiento. Último, familia. Son seis. Un, dos, 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 tres. Boca arriba, piernas separadas, brazos atrás y voy arriba. 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 Las manos, los brazos, perdón, me van a sostener la cabeza. Arriba. ¿Listo? ¿Listo? Esos serán todos los movimientos que vamos a realizar en nuestra clase del día de hoy. Cada ejercicio va a tener un tiempo de duración, el cual yo le voy a ir indicando cuál será ese tiempo. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. Bueno. Entonces, familia a compensar. Vamos a realizar tres series completas. ¿Listo? Arranquemos. Piernas separadas. ¿Listos? Ya. Sentadilla. Lijera. Sentadilla. Lijera. Vamos. Esa es. Estos. Eran los movimientos que teníamos preparados con el proje. De antemano, mil disculpas. ¿Para qué más técnicos que aún se pueden salir de nuestras manos? ¿Listo? ¿Para qué? Nos tengan ahí un poquito de paciencia. Entonces, vamos. Espalda derecha. Aprieta el abdomen. Ánimo. Espalda derecha. 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 ¡Listos! ¡Ya! Recuerda apretar el abdomen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno y uno! ¡Vamos! ¡Llegan 20 segundos! ¡Dale, dale! ¡Apierta fuerte! ¡Ya! ¡Listo! ¡Tercer ejercicio! ¡Vamos con el skipping! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡De nuevo! ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Y atrás! ¡Es un minuto, familia! Recuerde la variación del movimiento para las personas que no lo pueden hacer de forma completa, ¿sí? ¡Vamos! ¡Ya atrás! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Ya! ¡Uh! ¡Bien! ¡Cuarto ejercicio! ¡Separen las piernas! ¡Puntas a las diagonales! ¡Flexionamos! ¡Ya! ¡Y! ¡Aprieta fuerte el abdomen! ¡Baja los glúteos! ¡Listo! ¡De igual forma! Si hay alguna adhesión en las rodillas no las haces tan profundas ¡Listo! ¡La otra pierna debe estar totalmente extendida! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Cinco segundos! ¡Familia! ¡Cambio de lado! ¡Ey! ¡De una vez! ¡Listo! ¡Bajo y subo! ¡Bajo y subo! ¡Y subo! ¡Eso es! ¡Ánimo! ¡Dale! ¡Apretando fuerte el abdomen! ¡Eso es! ¡Nos quedan 10 segundos! ¡Vamos con toda! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Vamos con push-ups! ¡Bien! Recordarles que bajamos en tres tiempos y subimos en uno ¡Ya! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recuerda la posición de la pelvis! ¡Recuerda que haces las que puedas! ¡Ánimo! ¡Bien! 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 ¡Vamos boca arriba! ¡Brazos atrás! ¡Abdomen! ¡Listo! ¡Ya! Bota el aire al subir. ¡Ánimo! Separa las obstáculos de la posponeta. ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! ¡Descanza! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Tomemos agua rápidamente! Bueno, bueno, vamos a tomar agüita y continuamos entonces. Vamos a una serie, nos preparamos para la segunda serie. ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! Gracias a todos por sus buenos comentarios, por entendernos un poco. ¡Listo! Entonces, vamos con la segunda serie. Nos preparamos para arrancar con nuestra sentadilla y tijera. ¿Listo? ¡Preparen! ¡Listo! ¡Preparamos! ¡Va! Segunda serie. ¡Ya! Sentadilla, tijera. Sentadilla, tijera. Esta es nuestra segunda serie, ¿vale? Recuerda todas las recomendaciones del movimiento. Espalda recta, abdomen contraído. Segunda serie. ¡Vamos! Baja. Una y una. ¡Eso es! Bajas y bajas. ¡Eso es! Vas a botar el aire siempre que flexiones. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. ¿Listo? ¡Vamos! Cinco segundos. ¡Listo! ¡Ya! ¡Bien! Vamos entonces con la plancha. ¿Vale? ¡Plancha! ¡Listo! ¡Preparamos! ¡Ya! Verifica que los hombros sienten justo encima de las muñecas. Aprieta fuerte el abdomen. ¡Vamos! ¡Que la pelvis no se mueva! ¡Ajusta el core o centro de tu cuerpo! ¡Ánimo! ¡Tres! ¡Diez segundos nos restan! ¡Listo! ¡Ya! ¡Uh! ¡Bien! Vamos con skipping. ¡Hacia adelante y hacia atrás! ¡Listo! ¡Ya! ¡Y atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Y atrás! ¡Skipping alto! ¡Skipping bajo atrás! ¡Recuerda que hay una variación! Bueno, en realidad dos. ¡Una es rotando! ¡La otra es caminando! ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y descansa! ¡Bien! ¡Uh! ¡Cuarenta y cinco segundos de sentadilla! Pero entonces, recuerda que una pierna totalmente extendida, la otra flexionada. ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos, abajo! ¡Ánimo! ¡Baje bien los glúteos! ¡Aprieta fuerte el abdomen! ¡Importante que el tronco no se esté yendo hacia adelante! ¡Sí! 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 ¡Espalda completamente erguida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Vamos, abajo! ¡Eso es! ¡Aprieta el abdomen! ¡Eso es! ¡Aprieta el abdomen! ¡Arriba! ¡Arivo! 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 ¡Eso es! ¡Arivo! ¡Gracias! Cuentan tres tiempos para bajar... ...y uno para subir... ...recuerda que haces la cantidad de repeticiones... Que fueras. Que nojes. ¡Vamos! ¡Ves! ¡Ánimo! ¡Diez segundos! ¡Última! ¡Listo! ¡Familia! Boca arriba. Abdomen. Brazos extendidos. ¡Listo! ¡Preparas! ¡Ya! ¡Expúlsa el aire al subir! ¡Aprieta fuerte el abdomen! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Uh! ¡Bien! ¡Descanso! ¡Agua rápidamente! ¡Bien! Bueno, bueno. Agüita. Y nos preparamos para nuestra última serie. ¡Listo! Vamos con la última. Recuerden que hoy nos pasamos un poquitito en tiempo para poder completar los 45 minutos de actividad física completito. ¿Sí? Ahí en realidad. ¿Vale? Bueno. ¡Glorita! ¡Súper! ¡Bien! Por aquí. ¡Malu! ¡Tere! ¡Bien! ¡Gilberto! ¡Termuti! ¡Súper! ¡Excelente! ¡Vamos con nuestra tercera y última serie! ¿Vale? ¡Familia Compensar! ¡Arranquemos! ¡Entonces! ¡Trendadilla! ¡Tiernas separadas! ¡Tiernas separadas! ¡Nos vemos! Muy bien la respiración. Los pies con las diferentes recomendaciones del movimiento. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ya! ¡Tres! ¡Plancha! Recuerda la variación. ¡Listo! ¡Ya! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Que la pelvis no se mueva! ¡Ajusta! ¡Controla tu cuerpo! ¡Ajusta! 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 ¡10 segundos! ¡Ajusta! ¡Y jump! ¡Uh! ¡Vamos con el skipping! ¡Vamos! ¡Vito a homilia! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Listón! ¡Y bajo! ¡Y abajo! ¡Y abajo! ¡Vamos! ¡Tres! Dale, dale, dale Ánimo Es un minuto Trabajo cardioescular Ánimo, vamos Dale, dale Y descansa Bien Eso cuatro Llevar las piernas Flexiona rodillas Listo Ya Ánimo Otra ley al bajar Tómalo al subir Recuerda Aprieta el abdomen Vamos Tres Cuarenta y cinco segundos por cada lado Ánimo Ánimo Tres Familia con pensar Ya, cambio de lado Flexiona y enciende Bien Respira Ánimo Vamos 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 Nos quedan veinte segundos Dale Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Bien Vamos entonces Popucha Listo, preparamos Dos Bien Preparas Ya Un Dos Tres Uno Recuerda que la pelvis debe estar alineada con tu cuerpo Vamos 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 Ánimo Diez Segundos Descanso Descanso Bien Vamos con abdomen Acostados boca arriba Ya se empieza a sentir un poco más fuerte Preparas Ya Ya Corta el aire al subir Separa las escápulas de la colchoneta Vamos Vamos Ánimo Y descansa Bien Bien Familia Supresar Excelente trabajo Entonces Agüita por favor ¿Cómo me les fue? Quedé Súper Súper Agotada Agotada Pero bueno Lo importante es que Hayamos hecho la actividad ¿Cierto? Que todos desde casa Se hubieran podido Trabajar de una forma correcta los ejercicios Bueno Agüita Agüita Vamos a apoyar Vamos a apoyar las manos en la parte interna de las piernas Y vamos a separar con las manos las piernas todo lo que se pueda ¿Listo? Bueno Espero que hayan estimulado sus músculos, que hayan sentido el trabajo Recuerden que era clase de circuito Prometo reivindicarme con ustedes por lo sucedido De antemano mil disculpas porque pues estos temas tecnológicos A veces uno hace ciertas pruebas pero no funcionan en otras páginas, en otras plataformas Entonces es ahí como de revisarlo, pero prometo traerles a Jairito de vuelta aquí los dos en pantalla ¿Listo? Vamos hacia un lado Abajo Bien No olvide conectarse con la programación de Compensar Todos los días 7, 2 y 7 de la noche hay contenido de todas las líneas de Compensar De recreación, de educación, de deporte, cambio Recordarles también que el día 29 de agosto tenemos nuestra super clase de neón Para que mejor dicho se vaya usted planillando y apuntando a esa super clase Serán las 6 de la tarde, 90 minutos de actividad física Tendremos clase de Cardiotic Boxing, Rumba y Aeróbico Serán tres modalidades cardiovasculares en una Así que los invito para que vayan a la tienda virtual, adquieran el servicio Pon las manos de nuevo, bajas y subes arqueando la espalda Bajo lentamente, espalda recta, subo arqueando Última vez, bajas y subes Y regresamos al centro, ¿ok? Lleva la pierna derecha adelante y bajas a tocar con las manos la punta del pie Bien, sostienes, mantienes allí Eso es, creo que conmigo vuelvan a tener una cita el día viernes Con clase de Aeróbicos Para que se conecten conmigo el día viernes ¿Listo? Cambio de pierna, vamos abajo Eso es Bien, regresa al centro Deja las piernas unidas, rodillas flexionadas Abraza las piernas por la parte posterior Extiende las rodillas Eso Sueltas, flexiona las rodillas y subes arqueando la espalda Lentamente, lentamente, centro, bien Flexiona la rodilla derecha Quiero que empujes con la pelvis hacia el frente Eso es, quédate allí Muy bien Cambiamos de pierna Bueno, recordarles también que con compensar estamos en modo on Que los invitamos para que adquieran todos los servicios que tiene la caja de compensación en este momento Recuerden que estamos con clases todo el día Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche En dos salas distintas de Zoom Si usted adquiere el servicio Le van a dar un ID de reunión y una contraseña para que se pueda conectar ¿Listo? Separa las piernas, pelvis al frente, brazos adelante y baja la cabeza Eso es Entonces, para que pueda disfrutar de todos los servicios ¿Listo? También recordarles que ya estamos con práctica libre Brazos atrás Práctica libre de clases grupales, clase de bicicleta Entrena con tu mascota Bueno, muchos servicios ahí ofertados Y el ingreso es realmente económico Bien Llevo el brazo derecho atrás Flexiona el codo Y empuja ese brazo hacia atrás Eso es Cambiamos el otro brazo atrás Descansa Quiero que inclines la cabeza hacia un costado Y con la manito le vas a hacer un leve apoyo Eso es Cambio de lado Eso es Regresamos al centro Inhalamos Exhalamos Última vez toma aire Suelta en el aire Familia Compensar Un fuerte aplauso Muchísimas gracias por su participación Por su paciencia Por estar siempre conectados con nosotros Les envío un fuerte abrazo Un fuerte abrazo del profe Jairito también Esperamos estar pronto los dos aquí en pantalla Vamos a solucionar los inconvenientes técnicos Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao, chao!